Tengo el corazón Tengo el corazón Y antes no me dejaba ver El camino angoso que debo recorrer No podía gritar, no podía saltar Y ahora no hay fuerza que lo pueda dar Tengo el corazón Para yo vivir Tengo el corazón Para ser feliz Yo no tengo dudas de que él vive en mí Yo no tengo dudas de que él vive en mí Esta ceguera de antes no me dejaba ver El camino angoso que debo recorrer No podía gritar, no podía saltar Y ahora no hay fuerza que lo pueda parar Tengo el corazón Para yo vivir Tengo el corazón Para ser feliz Yo tengo el corazón Yo tengo el corazón Yo tengo el corazón Para yo vivir Tengo el corazón Yo tengo el corazón Para ser feliz Yo tengo el corazón Yo tengo el corazón Yo tengo el corazón Soy feliz, soy feliz por su amor Celebra, celebra, celebra ese gozo Celebra, celebra ese gozo Celebra, celebra ese gozo Celebra, celebra ese gozo El gozo de Dios Hola, hola amigos, que tal martes más allá de lo que somos Que gusto que estás hoy conectado en este día super especial Aquí estamos afuera, nos queremos estar aquí fuera con este calor Para que el viento que corra, también corra ahí en tu casa Con el Espíritu Santo Ahí empieza a correr un viento fresco Y declaramos en el nombre de Jesús que esta tarde Se ha super bendecido Ahí Susana, Vero, Trinidad, Monkey Rocky, Roberto, Almita Que gusto a todos los que están conectados Y van a ver esto en repetición Declaramos que el Espíritu Santo nos da la victoria Que Él es nuestro gozo, que Él es nuestra fortaleza En el nombre de Jesús Y que estamos llenos de su bendición y de su presencia Ahí donde tú estás, puedes declarar la presencia del Espíritu Santo Tu oración, tu bendición Dejar que el Espíritu Santo toque tu vida, te bendiga, te llene de paz Este martes 5 de la tarde, de más allá de lo que somos Hoy declaramos en el nombre de Jesús que estos minutos La paz del Señor se vuelve una realidad en tu vida Y el Espíritu Santo te puede impulsar a ir más allá ¡Qué padre! Estamos afuera, ¿no? ¡Qué padre! Es diferente Aquí tenemos hasta el arbolito que con el aire ya menos nos pica Pero aquí estamos en el nombre de Jesús Contentos y sabiendo lo que Dios quiere para tu vida ¿Sabes? En este día de más allá de lo que somos Declaramos una bendición especial en nuestro evento de la Viva Fest Que está a punto de ser en esta Semana Santa Declaramos bendición en los que van Bendición en los participantes, en los conferencistas En nuestros pastores y en cada persona que va a experimentar Las dimensiones del Espíritu de una manera extraordinaria Así que en el nombre de Jesús recibe esa bendición Recibe ese milagro y declaralo con toda la bendición del Señor Ahí dice Ariadna, magistrado, saludos, Alexis ¡Qué gusto saludarte, Alexis, Ariadna! Y a todos los que se han inscrito a la Viva Fest ¡Wow! ¡Qué impresionante! Vamos a tener una semana extraordinaria Y sabes, el mundo está celebrando Pues estamos celebrando ya estas vacaciones de Semana Santa La próxima semana, jueves, viernes santo Ni la semana de Pascua Sin importar la doctrina Se celebra en todo el mundo O en casi todo el mundo Esta idea clara De lo que Jesús vino a hacer por tu vida y por mi vida Y yo quiero leerte este verso hoy martes Para ir más allá Para que toda carga y todo aquello que esté ahí Y toda tiniebla se vaya en el nombre de Jesús Y podamos estar aquí así como chiquiti ¡Wow! afuera ¡Wow! haciendo algo diferente Algo diferente en el Señor Y es Mateo 24, verso 35 Mateo 24, verso 35 Es súper famoso Súper famoso este verso Y sé que te va a bendecir en gran manera Tú que estás viendo esta transmisión en repetición Agárralo fuerte Es súper famoso Y ya que lo tienes ahí Ya lo encontraste Dice El cielo y la tierra pasarán Más Más Mis palabras no pasarán ¡Wow! Te lo vuelvo a repetir El cielo y la tierra pasarán Más Mi palabra No pasará Qué impresionante afirmación De Jesús En un tiempo Donde a veces se nos ha olvidado esto Jesús no está hablando De que Cómo la palabra va A ser Deteriorada Por el paso del tiempo Como algo físico Como un libro Que con el paso del tiempo Pueda destruirse Jesús no está hablando de eso Jesús está hablando De que a pesar de cualquier circunstancia Su palabra Va a perdurar En el tiempo Dios no tiene tiempo Porque su palabra Es la palabra de Dios El cielo y la tierra pasarán Más su palabra no pasará ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios Si la palabra de Dios pasara Significa que Dios no estaría Mientras Dios exista Su palabra existe Mientras Dios da ese poder Con su Hijo Jesucristo Con el Espíritu Santo Su palabra existe Su palabra no pasará Su palabra no tiene caducidad Te decíamos Mi esposa y yo en la transmisión pasaba Su palabra Te va a hacer Que reinicies en tu vida Que reinicies en tu vida Que esos principios Esas cosas nuevas en tu vida Esos momentos en los que tienes que volver a salir adelante Esos momentos en tu vida En los que la has pasado difícil Y has tenido que volver a reinventarte Has tenido que volver a ir hacia adelante En los diferentes momentos en los diferentes momentos de tu vida El cielo y la tierra pasarán Más su palabra no pasará ¿Qué quiere decir aún en lo material? Tal vez hoy tienes una cosa Y mañana ya no la tienes materialmente Tal vez en lo emocional Tal vez tienes algo Alguien a quien amar Y a lo mejor se ha ido al cielo Pero su palabra no pasará Esto es impresionante Y te quiero hacer esta pregunta Tan clara y tan contundente Tal vez tú has dejado Pasar la palabra de Dios Cuando la palabra de Dios está ahí Existe Es como este aire Este viento que corre aquí afuera Por eso decidimos salir La palabra de Dios no pasará Está ahí Está ahí el Espíritu Santo Para bendecir tu vida Está ahí la esencia del Señor A través del Espíritu Santo De lo que Jesús ganó en la cruz De lo que Jesús ganó para tu vida Y perdonarte y bendecirte Para que tú puedas cambiar Tu manera de pensar ¿Sabes por qué la afirmación Es tan contundente? El cielo y la tierra pasarán Mas mi palabra no pasará Porque cuando tú y yo Bajamos eso a la fe Entonces entendemos Que no importa la circunstancia natural El ambiente natural O lo que circunstancias en nuestra vida Aún en el pecado La palabra de Dios A través del Espíritu Santo Puede hacerse vida hoy en ti En mí Aquí y ahora El cielo en la tierra Somos cielícolas Hemos enseñado Y tú Aviva León Que estás conectado Cada uno de ustedes Magistrado Monquirronqui Astrid Luz María Muñoz Ahí la palabra Está ahí Y tú que conoces de Jesús Yo te quiero poner este ejemplo El día de ayer Estaba platicando Con nuestra amada familia Avivada De Aviva México Ahí con Y Miris me decía Este verso Que me causó De pronto En un instante Me causó mucho gozo Mucha risa Por una circunstancia Que nos pasó familiar Que dijimos en las transmisiones Pasadas con el auto Con el accidente Y decía El Salmo 118 Verso 13 Escúchalo bien Para poner en práctica Que el cielo y la tierra pasarán Mas mi palabra No pasará Dice el Salmo 118 Verso 13 Me empujaste con violencia Para que cayese Pero me ayudó el Señor Fíjate bien Nosotros caímos en un hoyo Con el auto Y de pronto Oigo este Salmo Y digo Wow O sea Vino Ahí está un verso escrito De lo que me pasó ¿No? Me empujaste con violencia Lo que Ahí vino Una adversidad Caí en ese En esa cuestión Con violencia Y de pronto Nos ayudó el Señor ¿Escuchaste? Y de pronto Nos ayudó el Señor La palabra de Dios No pasará No te preocupes De todo el ambiente Puedes oír gente Perros, etc Estamos afuera La palabra de Dios No pasará Y esa es una gran diferencia Esa es una diferencia Extraordinaria Porque Yo digo Señor Si la palabra de Dios No pasará Y de pronto Encuentro un verso Que dice Aún en mi adversidad El Señor me ayuda Entonces no puedo Dejar pasar eso No puedo dejar pasar eso Eso va a estar ahí siempre Y si lo grabo en mi mente Y lo bajo en mi espíritu Entonces tengo La oportunidad De ir a cosas Sobrenaturales A través del Espíritu Santo La palabra de Dios No pasará La palabra de Dios Está ahí Para bendecir tu vida No es nada más El libro natural Que es palabra viva En Aún Pero el tiempo Puede acabar Con las hojas De mi Biblia Miren Está Después de Todos los años De ministerio Tú sabes Deshojada Llena de cosas Ahí ya no tiene Génesis Que se deshojó Y está por acá Ahí metido Esto se deteriora Pero lo que está escrito Ahí La palabra de Dios No pasará Esa siempre estará ahí Aunque no esté El libro escrito Físicamente Porque está Dios ahí Porque el Espíritu de Dios Está ahí Entonces cuando lo tenemos La Biblia Cuando lo hacemos Nuestro manual del propietario Entonces bajo a mi corazón Que Dios está conmigo Que Dios me ama Que Dios te bendice Que Dios quiere impulsarte A ir más allá Que Dios quiere cambiar Tu manera de pensar Todos los días Porque pueden pasar Cosas en tu vida Aún en circunstancias Pero la palabra De Dios No pasará Quiero decirte esto En este En este rico Viento aquí afuera Con el calor Ahí está Monkey Rocky Brenda Roberto Oliver Magistrado Armando García Guadalajara Que bendición Gracias Guadalajara Porque esa felicitación En su último programa Tocó nuestro corazón Ahí En lo del aniversario Que impresionante La palabra de Dios No pasará No olvides eso El cielo y la tierra Pasarán En algún punto Nuestro cuerpo Natural Al del polvo somos Y al polvo volveremos Pero la palabra de Dios Es la que hace Que tengamos vida eterna Y nuestro espíritu Tenga vida eterna Con Jesús Porque Jesús Declaró Que Él Tú y yo Tenemos vida eterna A través De la vida de Jesús Del sacrificio Y resurrección De Cristo Ahora que estamos En estos días De Semana Santa Yo me pregunto Si baja nuestro corazón Este tipo de días Especialmente Y entendemos Todo lo que representa Celebrar El sacrificio Y la victoria De Jesús El sacrificio Y la bendición De Jesús El sacrificio Y el propósito De Jesús Como decía En uno de los cursos Para que tú y yo Tuviéramos vida eterna Y su meta Ir a la cruz Y resucitar De entre los muertos Al tercer día Y darle una patada A Satanás Quitarle las llaves Del infierno Y decir El alma de Ponchito Es del Señor Porque no Su palabra está ahí Siempre está ahí Porque la palabra De Dios Es Dios Es Jesús El Espíritu Santo Es parte Del fruto De la vida Del Espíritu De lo que Él habla De lo que Él ha hablado De lo que Él ha declarado No pasará No permitas Que en tu vida natural Tengas una concepción De la palabra de Dios Como algo temporal Como que este verso Es sólo para un tiempo No Date la idea De que es para todo el tiempo Se activa todo el tiempo Las 24 horas al día Los 365 días al año Wow Ya empezaron los perros En la esquina ¿Ya oyeron? La palabra de Dios No pasará Esos ladridos pasarán Pero la palabra de Dios No pasará No teníamos planeado Todo esto Pero qué emocionante Yo quiero decirte esto Porque hay veces Es que Tenemos que aceptar Y lo estaba escribiendo Y por eso me atrevo A verlo ahorita En el cuaderno No quiero fallarte en esto Cuando sabemos Que la palabra Siempre está ahí Está Yo me imagino Flotando Como el Espíritu Santo Metido contigo Volver a iniciar Es necesario Volver a configurar Nuestra mente Es necesario Volver a levantarnos Cada día en oración Es necesario Volver a decir Señor Claro que puedo salir adelante Y reconfigurar Mi manera de pensar Y volver a tener Un inicio en el Señor Algunos usan mucho Esta frase Escúchame bien Se usa mucho La palabra He terminado un ciclo Lo has oído mucho En el mundo Empieza un ciclo Y acaba un ciclo Si el mundo mide O medimos De pronto Como ciertos tiempos En nuestra vida Que le damos Un principio Y un fin Tal vez algunos En alguna relación En algún trabajo Hoy trabajé En tanto tiempo En este trabajo Y ya no trabajo En él Tal vez en Etcétera Un ciclo Le dan un principio Y un fin Dios no le da Un principio Y un fin A la palabra de Dios La palabra de Dios Siempre está ahí Existe Te bendice No puedo decir Se acabó el ciclo De la bendición Del Salmo de Mecaí Y Dios Salmo 118 Y Dios me ayudó Dios me ayuda Dios es bueno En todo tiempo Dios es bueno Está ahí Pero a veces Nosotros vemos a Dios Tan bien como si acabara El ciclo No Porque Dios es el alfa Y la omega Es el principio Y el fin Escuchaste Es el principio Y el fin Está al principio Y al fin Por lo tanto Su palabra No pasará No es temporal Yo te pregunto Tú que estás conectado A todos los que hoy Se conectaron Tal vez en su trabajo Tal vez en su matrimonio Tal vez en su familia No sé cuál sea La circunstancia Por la que estés pasando Tal vez con algún Familiar enfermo ¿Es posible agarrarnos De la palabra de Dios? Es posible Claro que es posible Agarrarnos De la palabra de Dios Yo decía este domingo Un verso Señor cuando temí En ti confío Cuando viene el temor En ti confío Y echo fuera ese temor Cuando sé que tengo Que acercarme A tu presencia Porque tú eres El alfa y la omega El principio Y el fin Algunos se quieren agarrar De lecturas motivadoras Algunos se agarran De una frase ¿No? Algunos se quieren agarrar Etcétera, etcétera Pero eso es temporal La palabra de Dios Es eterna Y cada día Tienes tú y yo La oportunidad De meternos en la presencia De Dios Cada día natural Como reflejo De nuestros días espirituales De meternos en la presencia De Dios Y decirles Señor Hoy hay un nuevo inicio Para mi vida Hoy hay un nuevo inicio Para mi vida Así caí Me aventaron Lo que haya sucedido Tú me ayudaste Yo declaro hoy Que como la palabra De Dios No pasará Tú serás ayudado Arnulfo Tú serás ayudado Hoy y siempre Vero Tú serás ayudada Por Dios Hoy y siempre Magistrado Tú serás ayudada Por Dios Hoy y siempre Fernando Alfredo Soriano Bendiciones Tú serás ayudado Monquirronqui Brenda Almita Luz Adriana Ahí Oliver Roberto Guadalajara Vero Arturo Luz María Muñoz Astrid A todos los que están conectados Tú serás ayudado Porque la palabra de Dios No pasará Soy ayudado por el Señor Y seré ayudado por el Señor A mi me encanta esto Porque Entonces yo puedo tomar Cada día Cada noche Como un nuevo comienzo Como un nuevo día Y decir Señor Hoy es un nuevo comienzo Es un nuevo día Por eso dice la palabra de Dios Este es el día Que hizo Que dice El Señor En el me gozaré Y en el me alegraré Tú y yo tenemos dificultades Tal vez tú y yo Nos peleamos Tal vez tú y yo Tenemos discusiones En la familia O falta O alguna crisis económica Tal vez hay alguna Circunstancia de salud Todos podemos estar En una circunstancia Eso es temporal Eso algún día va A cambiar O a terminar Pero la palabra de Dios No pasará Entonces me levanto Y digo Señor Este es el día Que hizo el Señor En el me gozaré Y en el me alegraré Porque eso no debe pasar Está ahí Está ahí Es como si tú voltearas No quiero Quiero parecer Voy a intentar ser descriptivo Pero es como si cuando tú respiras Y aquí afuera Como nos salimos hoy Y aquí estuviera El Espíritu Santo Aquí está Y aquí está su palabra Y la pudiera respirar Palpar Tocar Vivir Algunos dicen Es que las energías Las buenas Biblias El Espíritu Santo La palabra de Dios Dios mismo está ahí Hoy está en tu vida Y en mi vida Dispuesto a bendecirte Dispuesto a ir más allá Si tú estás dispuesto A bajar esto a tu corazón Si esto baja a nuestro corazón Entonces decimos Señor Al pecado Lo puedo rechazar Y decir Se va de mi vida Puedo sentirme perdonado Por Dios Puedo quitar Todo espíritu de culpa Y saber que Lo que me está haciendo mal Lo tengo que quitar Porque necesito Iniciar Mi día Con la palabra de Dios A veces En esta nación Y en otros lugares En el mundo Nos enseñan día a día Iniciar Con palabra del mundo Y pura palabra de mentira Del mundo Puro engaño Ahí Que sale todos los días En la mañana Cuando Tú te puedes levantar Y a las 6 de la mañana Conectarte temprano Te buscaré Y orar al Señor Y dices Wow Que bendición O puedes hacerlo En la madrugada O puedes hacerlo Durante todo el día O puedes hacerlo En tu auto Porque la palabra de Dios No pasará Precioso Espíritu Santo Yo declaro hoy En el nombre de Jesús Que Alma Enrique S. Vanderkam Que está ahí La palabra de Dios No pasará Todo lo demás Puede pasar Cualquier enfermedad Cualquier cosa Que pueda estar por ahí Yo declaro sanidad En cada uno de ustedes En el nombre de Jesús Y que el Espíritu Santo Les abrace Y les bendice Monkey Monkey Somos bienaventurados Por tener la palabra de Dios Somos bienaventurados Por tener la presencia La esencia La vida Del Espíritu Santo ¿Sabes por qué Jesús terminó Hiciendo esto? Soltó estas palabras Está hablando Del fin De los tiempos Dice Mira Esto va a pasar Nadie sabe el día Ni la hora Ese es el contexto Jesús Nadie sabe el día Ni la hora De la venida del Señor Etcétera Pero da una certeza Pero mira Aunque no lo sepas Aunque no lo sepas Monkey Monkey Vero Poncho Aunque no lo sepas Lo que si sabes Es que yo estoy ahí Lo que si sabes Es que el Espíritu Santo Estará contigo En ese tiempo Lo que si sabes Es que la palabra de Dios No pasará Estará ahí Lo que si sabes Es que Dios te ayuda Lo que si sabes Es que ahí El milagro Y la bendición De una relación Con el Espíritu Santo Es extraordinario Y estará contigo Lo que si sabes Es que Jesús Resucitó de los muertos Y ganó tu vida En mi vida Para tener vida eterna Lo que si sabemos Es que esta tarde Aquí afuera Este viento Que sopla Mira que precioso Después de este calorón Con el que arrancamos Yo puedo decir Es como el viento Del Espíritu Santo Y digo Espíritu Santo Gracias porque Nos salimos Porque queremos Hacer algo nuevo Porque necesitamos Vivir esto Y creerlo Porque el cielo Y la tierra Pasarán Mas su palabra No pasará Que promesa de Jesús No temas Que yo estoy contigo Te dice el Señor Eso no va a pasar No tiene caducidad Para que quede claro No es algo Que ya te dije Y ya Mañana no existe 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 todos los días Todos los días De aquí Y en toda la creación De Dios En todo tiempo De Dios Su palabra Es eso Está ahí contigo No temas Porque yo estoy contigo El ángel del Señor Acampa a tu alrededor Y te defiende Ninguna arma forjada Contra ti prosperará Wow Todo lo que pidas Al Padre En el nombre de Jesús Será hecho Le dirás a ese monte Muévete Y se moverá Si tienes fe Como un grano de mostaza Wow Por sus frutos Los conocerás Contaré las grandes cosas Que Dios ha hecho Le diré Impondrán sus manos Y sanarán Wow Le diré A esos huesos muertos Que vivan Y vivirán Reprenderán Las tinieblas Y huirán Echarás fuera Demonios Liberarás al cautivo Declarás sanidad En el enfermo La palabra de Dios No pasará Y la palabra de Dios Dice que tú y yo Tenemos un propósito En Dios extraordinario Cuando estamos Metidos en su presencia En el Espíritu Santo De Dios Precioso Espíritu Santo Bendice Señor Ahí Guadalajara Ahí Bajío A los que están conectados Bendice Cada vez que se suelta La palabra Cada vez que Que se busca Tu presencia Cada transmisión Cada reunión Cada congregación Cada reunión dominical Señor La palabra no pasará En el nombre Siempre estará ahí Ahí viva Cada vez que se suelta Precioso Espíritu Santo Hoy declaro En cada uno De los que están conectados Que esta tarde Así como yo estoy Aquí afuera Con el viento Fresco Por el calor Y digo Dios Yo mejor me salgo A transmitir En lugar de estarme Asando en mi casa Porque tu presencia Tu presencia Hace hacer locuras Tu presencia Está con nosotros Tu presencia Nos bendice Y la presencia Del Espíritu Santo Hoy y para siempre Bendiga tu vida Bendiga tu vida Magistrado Paola Bendiga tu vida Ahí que gusto Brenda Monquirronqui Bendiga su salud A la de Vero La de Arturo Hay mi familia Que está ahí Escuchándolo Ahí en el nombre De Jesús Almita Luz Adriana Si alguien se me escapa Recibelo ahí Arnulfo Roberto Trujillo Fernando Alfredo Soriano En el nombre De Jesús Wow Vamos a adorar Al Señor Y estos minutos De transmisión Fueron extraordinarios Ya hasta me está gustando Salirme aquí Al patio Yo creo que Lo vamos a hacer Más seguido En el nombre De Jesús Y sin importar Los ruidos Fíjense Nos ladró un poquito Y luego ya Dejemos que el Espíritu Santo Te bendiga Bendice tu colonia Bendice tu cuadra Bendigo a mis vecinos Bendigo el lugar En el que yo estoy Los bendigo En el nombre De Jesús Y te bendigo a ti Para que el Espíritu de Dios Te siga cuidando Y guardando tu entrada Y tu salida En el nombre de Jesús Que Dios te bendiga Amada Iglesia Aiva León Y a todos los que están conectados Les bendigo No dejes de bendecir A tus pastores En la iglesia De los lugares En los que tú estás Bendecimos Señor A nuestros pastores En Aiva México Y este próximo evento De la Viva Fest Será extraordinario Porque tu palabra No pasará En el nombre de Jesús Amén Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga No hay nada Que pueda separarte De mi amor No hay nada No hay nada No hay nada Que pueda separarte De mi amor Y en el cielo Yo te espero Un lugar te he preparado Y cuando se haya cumplido El tiempo en esta tierra Yo te recibiré No hay nada Que pueda Separarte De mi amor No hay nada Que pueda Separarte De mi amor No hay nada No hay nada Que pueda Separarte De mi amor No hay nada Que pueda Separarte De mi amor